Una doble moral increíble, una persona que se ha operado, o esta, me adelgazó tal producto, me dice tal producto, fue el mejor, no bebé, uno tiene que engañar a la gente, uno tiene que ser realista con las cosas. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Juliana Calderón, hermana de Gina Calderón, recientemente acaparó la atención de sus seguidores, pues por petición de un seguidor respondió que pensaba sobre el reciente video de la Jesu y lo que habló de las apariencias físicas. Ante esto, Juliana respondió sin tapujos, diciendo que no lo había visto, pero que si fue como diciendo que se amen como son, y se refirió al comentario que hizo la Jesu de que ella adelgazó con pasillas y no acepta que se hizo una operación. Como era de esperarse, esta postura de Juliana se replicó y finalmente llegó a oídos de la Jesu, quien al parecer le habría respondido con una historia en su Instagram y que fue borrada al poco tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Esta noche me hinchan tanto los labios, mami, fue buena. Cuidado, parce, parecó como un sapo, no sé, como las ojerotas, así, papá, no. Tengo muchos nervios, de verdad, nervios de mañana. Bastante, si no me lo preguntan. Porque va a tocarte más, va a tocarte más demasiado personales. Pero también voy a meterle un recodita, más de uno. Vas a ver, prima, va a estar un buen video, mami. Voy a meter en calor, mentiras, no, ven. Pero siempre voy a hablar claro y darle un buen mensaje a la gente, para que copen la cinta. ¿Qué te iba a decir? Ay, yo te iba a decir algo, parce. Ay, quiero ir a la marcha, mami. Quiero ir con todo. Yo creo que esta es la pregunta que más me están haciendo, mami. Y para que como un sapo, en serio, diga, ay. Mami, son demasiadas cosas. Yo siempre he sufrido depresión. Pero creo que esta etapa fue donde la depresión más me atacó. Una se le tocó como el payaso, reír por no llorar, pero no somos de hierro. Ya hace varias semanas hay un tema controversial de la Jesús. Que se ha prestado para que la gente hable, se exprese libremente. Critique, se burle, valga la redundancia. Y se sienta en el derecho a opinar sobre los cuerpos de otros. E infinidad de cosas que hemos normalizado. La realidad es que muchas personas se sienten con la autoridad de juzgar los errores ajenos. Simplemente porque uno peca diferente a la manera de ellos. Para las personas que piensan que el amor propio solo se pierde estando en una relación tóxica o nociva, no. A mí aparte de eso, me pasó que estuve mucho tiempo en un círculo social donde me estaba consumiendo minuciosamente. Olvidándome por completo de mi existencia por pensar en la de ellos. En su bienestar, su estabilidad, su tranquilidad. Y yo, mami, ni en las curvas, mi amor. ¿Y saben por qué me pasó? Por querer llenar eso con cualquiera que dijera ser mi amigo. Mami, yo empecé a mendigar amistades. Empecé a buscar refugio en corazones mucho más vacíos que el mío. Uno piensa que los familiares nunca van a estar en contra, nunca fallan, siempre van a estar firmes. Cuando sin darse cuenta, se convierten en nuestros principales enemigos. Para los que me preguntan por mi apariencia, sí. Estoy bastante delgada. Estoy pesando 51 kilos. Los últimos meses me he comido muy bien. Igual me siento increíblemente agradecida, a pesar de que nunca me imaginé verme así. Porque yo me miro y digo, wow, esto es mucha la morocha. ¿Y saben qué me parece bastante chistoso? Oye, que hay tanta gente alrededor de uno diciéndole, oye, Valentina, que vos te tienes que comer. Vos estás muy flaca. Mira que te vas a desaparecer. Te desnutrida, esto, lo otro. Pero han sido pocos los que me han dicho, oye, Valentina, ¿ya comiste? Valentina, ¿tienes comida en tu nevera? Valentina, ¿estás pasando por algún problema? Valentina, ¿vale? Vení conme a mi casa. Valentina, ¿en qué te puedo colaborar? Ese es el mundo que estamos creando. Bueno, prima, te digo que lo que he notado bastante es que el género que más apoya a todo ese tipo de bullying y se burla es el femenino. Me han visto cualquier cantidad de mujeres criticando, riéndose, que aquí, que allá. Ahora, yo nada más las veo y concluyo que algunas mujeres, no todas, algunas, viven en tan constante competencia interna que para sentirse seguras de ellas mismas, tienen que criticar a otras. Y esas mismas son las que salen diciendo, ay, este hombre es un perro, el hombre no sirve, el hombre es esto, lo otro. Ay, ¿cómo quejarse de lo malo que un hombre les haga si están cosechando lo que siembran? ¿Cómo quejarse de lo malo que alguien les haga si ni siquiera ustedes hacen respetar el mismo género? Amiga, te digo que yo estoy tan agradecida con Dios porque yo tengo un escudo de seguridad inquebrantable, donde no me permito a mí misma dejarme afectar por lo que la gente diga de mí. Lo que realmente sí me preocupa, y creo que nos debería preocupar a todos, es cómo influye un comentario negativo en una persona alterna. Es decir, las redes sociales están abiertas para todo tipo de público, niños, niñas, adolescentes, que hay que tener cuidado, porque en ocasiones no sabemos cómo mentalmente están esas personas que se sienten identificadas con uno. Y sí, yo sé que hay gente que no comenta, pero sí apoyan los comentarios, y eso indirectamente también es apoyar todo este mierdero que mi hermana hay. Amigas, que pongas a pensar, se crea una masa, se posicionan los comentarios negativos, y así sucesivamente, mamá. Les digo que yo soy del tipo de persona que piensa que hasta la altura de la vida hay que acostumbrarnos a ver a las personas en las redes sociales como personas normales. La sociedad se ha encargado de crear unos estándares de belleza que sencillamente no existen, porque todos somos perfectamente imperfectos, delgados, gordos, que porque es que hoy ya está así, que porque mañana está, ay no, tanta rechaza, tanto cuento también de la gente, ay. Deberíamos de transformar las redes sociales a lo que somos, reales, con las gañas, con el cabello enredado, con la extensión de escocía, con la peluca despegada, con las uñas huesas, porque hoy no hay para las uñas, con ropa repetida porque no somos milloneros para estar, para andar entrenando acá ocho días. Oye, te digo que el día que todo el mundo acepte esta realidad, nos vamos a dar cuenta que lo tenemos todo. Y tenerlo todo es algo que trasciende mucho más allá que el dinero. Mami, para concluir, porque la realidad es que tengo la garganta bien pera de tan pacatera, yo concluí que soy un imán de felicidad y a lo largo de mi vida me encargo de hacer feliz a muchas personas. Mami, pero con toda esta situación, con todo este mierdero, yo dije, bueno, ya me tienes que más ser feliz, pues. Amiga, yo entendí que si yo primero me hago feliz, ¿quién me va a hacer feliz? No, mi amor. Y en este mundo que cada quien está por la de cada cual, uy, prima. Amiga, sí que sí, yo perdí el amor propio, cosa que le puede pasar a cualquier ser humano, pero decidí renacer como el ave pelis, espiritual y físicamente. Enfocar en lo que realmente me tengo que enfocar. Dios, mi verdadera familia, mis verdaderos amigos, ustedes, mis seguidores, y las empresas que estoy creando con tanto amor y con las uñas. Así que muchas gracias por invitarme a creer en mí. ¡A vueltas las est... ¡Ahhh! Mira a mi hermana, le están arreglando la sunita, lo más de linda, y están hermosos. ¡Miren! ¿Quién está más pelo en el marido o ella? Uy, se lo da, se agarra, bebé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa con el... Buenos días, ¿cómo están? Como ha amanecido el mes, cuento que hoy madrugué, a tinturarme el cabello, porque vamos por espo belleza. Recuerden que ustedes se pueden aplicar la tintura, pero que no tengan ni hormón, ni amoníaco, ni nada por el estilo, si tienen queratina. Bebé, ¿por qué todo lo mío no puede ser perfecto? A ver, tengo que tener algo mal. Bebé, yo me hice la bariátrica, sino que la bariátrica es como en general las cirugías del estómago. Se le dice bariátricas a todas las cirugías del estómago, pero en sí yo me hice una manga gástrica que es derivada de la bariátrica. Bueno, les cuento que estaba pesando 85 y ahora estoy pesando 78, o sea que me he bajado 6 kilos. Tomando yo con la matemática, ¡ah, no! 7, 7 kilos. Bueno, mi amor, nosotros siempre mandamos como la supervisión primero de un médico, mandamos los ingredientes de la queratina y que esa persona pues le diga al médico, mira los ingredientes, ¿me la puedo o no me la puedo aplicar? Entonces es siempre mejor una recomendación del médico. Bueno, ¿qué opino del video? La verdad no lo he visto, pero si es de superación física, creo que es como diciendo, no sé, ames en como son, no sé, algo así. Si es así, me parece una doble moral increíble una persona que se ha operado. Veo una persona que se ha operado y es como yo decirles, ames en como son, si llevo dos lipos, llevo una bariátrica, o sea, estoy diciendo de doble moral, porque yo no me estoy amando como soy, me tuve que operar para sentirme mejor, entonces. Entonces, ¿con qué moral les voy a decir? Ames en como son. ¿Con qué moral? O esta, ¿no? Me adelgazó tal producto, me hice tal producto, fue el mejor. No, bebé, uno tiene que engañar a la gente, uno tiene que ser realista con las cosas. Estas personas solo saben decir que ellas nunca empiezan, pero les gusta torearle la lengua a los demás. Y eso sí es doble moral. Yo estoy bien quieta en lo mío, como para que empiecen a nombrarme en sus cosas. Trátenme bien seria, que a diferencia de ustedes, yo no tengo la necesidad de andar nombrando a nadie para sonar. Si tienen algo que decirme, aspiro que sea de frente. Muchas gracias. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse.